El diputado local Héctor Vicario Castrejón pidió al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez Adame, que cierre la boca. Esto luego, que acusará a legisladores de haber infiltrado personas en los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre, declaraciones que calificó como irresponsables. Con todo respeto a los difuntos, con todo respeto a los hechos que ocurrieron, que cierre la boca, porque es un tema que lo que menos necesita es que se tiendan cortinas de humo. Necesitamos actuar con responsabilidad. Es darle importancia a alguien que no merece ni la atención de la declaración siquiera. A él hay que preguntarle cuál es su fundamento. Es caer en especulaciones, eso es completamente falso. Yo no tengo ningún colaborador ni ex colaborador que esté participando con los jóvenes de Ayotzinapa. Yo soy respetuoso, no me meto. Tiene, la única vez que he ido a Ayotzinapa es cuando fui padrino. Allá en fuera no he tenido ninguna relación, más que la atención institucional que hemos tenido aquí en este congreso, cuando los jóvenes han buscado la intermediación del congreso. Entrevistado en las instalaciones del recinto legislativo externo que si Nicolás Chávez tiene elementos que compruebe sus acusaciones. Es el momento para que acude a la Procuraduría General de Justicia del Estado y deje de hacer este tipo de denuncias mediáticas. De Agencia de Noticias Guerrero, Fabián Ortiz.